Autoridades de la policía realizaron otro golpe fuerte al crimen organizado y crimen transnacional. En esta ocasión, en el departamento de Rivas, se capturó a Marcos Antonio Mairena Delgado, de 27 años, quien se movilizaba a bordo de un automóvil Hyundai color azul, placa M162845, transportando 22 kilos con 812 gramos de cocaína en 550 mil dólares. Según la información, el sujeto dejó el vehículo abandonado en el kilómetro 117 Panamericana Sur, siendo capturado en el municipio de Nindirí, departamento de Masaya. Además, recientemente, las autoridades policiales desarticularon una agrupación delincuencial en San Rafael del Sur. Kilómetro 45, carretera hacia Pochomil, municipio de San Rafael del Sur, departamento de Managua, retén policial, perfila, camioneta Toyota, Prado, placa M187024, en la que se desplazaban los sujetos, Elvin Alfonso, Wilson, José, Dimas José Espinoza Delgado, Milton de los Ángeles Aragón, Norman Adán Aragón, Donald Enrique Sobalbarro, Suazo, Carlos Adán Ordóñez, Lester Sandoval Reyes Rivas. Las investigaciones realizadas por la Policía Nacional se ocupan cinco armas de fuego, entre ellos, una escopeta calibre 12, un fusil calibre 22, dos pistolas, un revólver calibre 38. 62 unidades de municiones de diferentes calibres. Cinco pasamontañas. Una camioneta Toyota Prado, placa M187024. Policía Nacional determina que los delincuentes presos son integrantes de la agrupación delincuencial conocida como Negro Wilson, autores del delito de crimen organizado, robo con intimidación, asalto y tenencia ilegal de armas de fuego. Dentro de las evidencias ocupadas, tenemos cinco armas de fuego, una escopeta, un fusil, dos pistolas y un revólver. 62 unidades de municiones. Cinco pasamontañas. Una camioneta, placa Prado, M187024. Resultados de los peritajes. Equipo técnico policial realiza inspección y fijación fotográfica de la escena del hecho. Investigadores de criminalística realizan peritaje químico, balístico y concluyen presencia de productos nitrados, pólvora en armas de fuego ocupadas, recién disparadas, en vestimentas, dorsales, palmares de los delincuentes presos. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.